Bienvenidos a la asignatura Dirección Estratégica. Es un curso obligatorio de especialidad ubicado en el décimo periodo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Empresarial. Tiene como requisito a la asignatura Indicadoras de Gestión Estratégica, Desarrolla a nivel logrado la competencia general, Comunicación Efectiva y las competencias transversales, Experimentación y Gestión de Proyectos. Su relevancia reside en desarrollar en el estudiante la capacidad de obtener una visión general de la estrategia como herramienta principal para la dirección de una empresa y, sobre todo, enseñarle a pensar y actuar desde un punto de vista estratégico. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de elaborar y sustentar un informe gerencial que contiene un análisis estratégico del caso en estudio. Este análisis se basará en el diagnóstico interno y del entorno competitivo, formulando el diseño de modelos de negocio y diferenciación de las propuestas de valor, utilización de herramientas organizacionales y diseños de modelos de gestión, las cuales apalancan las definiciones de estrategias de cambio y planes de acción. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos. ¡Gracias!